...personal, de acuerdo a su necesidad de ser amado. Dice, si... Hoy en este día, hermanos, venimos con una gran necesidad. Muchos estamos aquí porque necesitamos conocer, reconocer que algo nos falta dentro de nosotros, que queremos experimentar algo. Dios nos ha traído aquí para llenarnos de ese amor, de esa gracia, hermano. Depende de tu necesidad de hoy, eso es lo que vas a hacer, amado, hermano. Si tú abres ese corazón de corazón, desde dentro de ti, créeme, que Dios va a entrar en ti y te va a dar eso que tú necesitas. Depende de lo que tú necesitas, es lo que Dios te va a dar. Si necesitas amor, vente, hermano. Ábrete a ese ejemplo, hermanos. Dice en Isaías 54.10, Los montes se correrán, y las colinas se moverán, pero mi amor por ti nunca se apartará. Si tú haces esta palabra tuya, hermano, créeme, que siempre vas a estar experimentando de ese amor de Dios. Podrán pasar tormentas sobre mí, problemas, tantas cosas en mi vida, pero si yo creo en ese Dios, en ese Dios de amor, nada me va a ser atrasado, hermanos. Porque yo creo que tengo un Dios que me ama, porque yo creo en mi Señor. Él está hoy aquí, hermanos, para demostrarte cuánto es el amor que te tiene, cuánto Él te ama. Dice Dios no pone ninguna condición para amarte. Él te ama como tú eres. En estos momentos no importa lo que hayas sido, o seas, en el presente, con pecados, vicios, defectos. Dios te ama incondicionalmente, porque su amor no cambia. Dios te ama como tú eres, hermano. No necesitas ponerte caretas para demostrarle a las personas que tú eres diferente. Porque Dios te mira, y Dios te ve, y Dios te ama como eres. Y si hay algo que tú no puedes dejar de hacer, y es dejar de amar. Dios te ama. Créete, hermano, hoy en este día, créete que Dios te ama. Que Él tiene algo reservado para ti hoy en este día. Él quiere llevarte de ese amor. Dios tomó una iniciativa para amarte, hermano. Dios te ama, y lo único que te pide es que creas en Él, y confíes en su amoroso plan más que en el tuyo. Confía en Dios, confía en lo que Dios tiene para ti, hermano. Dice, antes de que tú te interesaras o amabas a Dios, ya eras amado por Él. Por lo tanto, no se trata de que nosotros intentemos volver a Dios. Es Él quien quiere llegar a nosotros. Lo primero no es que nosotros lo alcancemos, sino que nos dejemos apresar por Él. Antes de que nosotros comenzáramos a buscarlo, Él ya nos andaba percibiendo. Él tomó una iniciativa para amarnos. Realmente, hermanos, que Dios así como lo está diciendo nosotros muchas veces, podemos decir que nosotros andamos buscando al Señor, pero el Señor ya está con nosotros. Nosotros no tenemos que andar buscando a Él. Él está con nosotros, nomás vamos a creerlo que Dios está aquí, que Él está aquí en este momento. No lo busques, hermano, porque Él ya está contigo. Nomás ábrele el corazón y empieza a experimentar el amor de Dios. A veces nosotros buscamos a Dios y lo queremos amar, pero nadie puede amarlo si antes no ha experimentado su amor. Entonces hay que hacer un arco, detenernos y dejarnos alcanzar por su amor. Dios ama a todos los hombres porque somos sus hijos y hechura de sus manos. Dios ama a los buenos y a los malos, hombres y mujeres, católicos y protestantes, ateos, pareteras o prostitutas. Dios, hermanos, no le importa, no le importa todo lo que tú seas. A Dios lo único que le interesa y quiere es que tú lo aceptes en tu vida, que tú le empieces a abrir ese corazón a nuestro Señor Jesucristo y empieces a reconocerlo como el único, como verdadero amor en tu vida, que sea el centro de tu vida. Porque dice, nosotros buscamos a Dios y queremos amar. ¿Verdad? Y queremos dar ese amor. ¿Cómo vamos a dar un amor que no lo tenemos? Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿cómo vamos a amar a nuestros hijos? ¿Cómo voy a amar a mi pareja? ¿Con qué amor voy a amar a mis padres? Si primeramente no me quiero yo. ¿Quieres recibir ese amor que Dios te promete hoy? ¿Quieres verdaderamente expresar ese amor en tu familia, en tus hijos, en tu pareja, en tus padres? ¿Quieres decirle, yo me amo? pues hoy en este día, hermano, prepárate tu corazón. ¿Alguien sabe sobre la historia de del hijo pródigo? ¿Ustedes saben la historia del hijo pródigo? ¿Cuántos de aquí se la saben? ¿Levanten la mano? Bueno, se la voy a hacer corta, ¿verdad? Esto, esto del hijo pródigo, es un padre que tiene a los hijos, ¿verdad? Y uno de los hijos le pide que le dé la herencia en vida y el padre obediente reparte sus bienes entre sus dos hijos. Un hijo se queda con él, el otro hijo se va. Y se va a otro lugar y empieza a derrochar todo aquello que el padre le dejó. Empieza a vender todo lo que su padre le dio. Y se empieza a malestar todo ese dinero que él tenía. Se va con las prostitutas, se va a aquellos bares, se va a las drogas y malgasta todo su dinero. Y llegan momentos críticos en su vida y no ha llevado a la cuenta, ya no ha llevado a qué hacer. ¿Por qué? Porque las prostitutas, la droga, la alcohol, toda la mala vida que iba llevando le quitó todo su dinero. Él, las prostitutas ya lo veían en la calle y le daban de patadas, ya no lo querían. ¿Para qué si ya no tenía ese dinero? Ese hijo se da cuenta del error que cometió en su vida. alejarse de su padre porque con su padre lo tenía todo. Y después de llevar esa vida desenfrenada, él se da cuenta de que solamente volviendo a su padre, él quería buscar un trabajo y solamente con su padre lo iba a encontrar porque él era dueño de muchísimas cosas y él quería ganarse el pan, ya no quería que se lo regalaran, él quería ir para trabajar, para ganárselo porque ya se estaba muriendo de hambre. Cuando aquel hijo se da cuenta que solamente con su padre puede hacer esto posible, él va con esa cara llena de vergüenza que le arrastraba hasta el suelo por todo el daño que había hecho. Y en lo que va caminando cuando su cara llena de vergüenza, su padre lo mira. Pero para eso primero lo ve hermano un un sirviente y ese sirviente le dice a tu hermano el loco que quedó ahí ahí viene tu hermano y va con su padre y se da cuenta que su padre también le avisa pero el padre hace una fiesta y dice mándame el ternero más gordo porque el hijo ha regresado pero que el hermano le negaba y decía porque con él mataste un ternero ganado y dormido no hace nada. porque porque ese hijo venía buscando el perdón venía a servir de verdad venía a entregar todo lo que él tenía porque se había dado cuenta que todo lo que había hecho en su vida estaba mal. y nosotros hermanos hoy que estamos aquí en este día somos como aquel hijo que ya estamos cansados porque nuestro padre nos dio la herencia de nuestra vida pero que hemos hecho con nuestra vida que Dios nos ha dado en vez de servirle a mi señor en vez de hablar de su palabra en vez de llevar a nuestros hijos y decirles ¿quién vive? vamos y nos llenamos de vicio en la calle colocamos a nuestras mujeres les salvamos mal a nuestros hijos les golpeamos y cuando ya no llamo de acuerdo ¿qué hacemos? hoy hermanos estamos aquí para recibir de este amor hay que no ser como el otro hijo que nomás venimos por obediencia que nomás venimos o estamos aquí porque me mandaron porque soy obediente y quiero estar aquí hay que hacerlo como aquel hijo que viene a pedirle perdón al señor que estuviste y recibir de ese amor de ese amor que el padre estuvo dispuesto a recibir a aquel hijo sin reproches sin echarle a la cara haciendo una fiesta porque su hijo ha regresado ha arrepentido pues hoy hermanos mi señor Jesucristo está igual no le importa lo que traigas hecho no le importa todo lo que tú hayas hecho el señor viene a darte el amor que tú mereces el amor porque tú eres hijo de Dios porque tú hoy en este día regresaste a él y él te quiere demostrar que es amor aunque tú no ames a Dios eres profundamente amado por él es más aunque no creas él sí cree en ti y te ama esta es la gran verdad hermano Dios quiere lo mejor para ti hermano Dios nos ama como nosotros somos hermano si nosotros tenemos algún defecto físico hermano a Dios ya le importa Dios te quiere y te ama con esos ojos que tú tienes él te ama con esos brazos con esas manos que tú tienes Dios te ama y no le importa si tú tienes algún defecto es lo único que quieres que tú te des y le hablas cavidad dale cavidad en el corazón acerca a tu Señor Jesucristo como tu único salvador Él es grande Él es grande Dios es amor lo dice en su palabra Dios es amor no más vamos a creer y vamos a aceptar que Dios así nos ama Dios quiere lo mejor para mí Dios no nos ama por lo que hacemos sino por lo que somos tus hijos nosotros somos hijos de Dios por eso Él Dios no nos ama porque nosotros somos buenos sino porque el bueno es Él no nos ama porque nosotros lo amamos sino porque el bueno es Él y porque Él es amor Dios nos ama como somos no lo dice una y otra y otra Dios te ama como somos Dios te ama como tú eres para Dios no hay cadenas Dios te conoce en lo profundo Dios sabe todo lo que tú pasas Dios está contigo y hoy hoy el Señor quiere que le abramos ese corazón que lo invitemos a nuestras vidas a que lo reconozcamos y le digamos Señor aquí está todo mi ser Señor hoy me quiero abandonar en tus manos Señor hoy quiero que me cantes Padre enséñame Señor de ese amor del que me están hablando Señor yo a veces no sé cómo hacerlo Señor no sé cómo abandonarme en ti pero como dijo aquel enfermo aquel ciego cuando miraba a nuestro Señor Jesucristo caminando y le decía Señor ten piedad de mí Señor ten piedad de mí aunque tú hermano no sepas cómo pedirle dile Señor ten piedad de mí ayúdame Señor y él te va a regalar ese amor vas a tener una experiencia única con Dios pero eso depende de cada uno de los que están aquí eso depende de la gran necesidad que tú tengas de cuánto tú le quieres amable en este día de cuánto tú quieres aceptarlo en tu vida de eso va a depender hermanos por eso yo hoy en esta tarde en este día les invito hermanos que invitemos a nuestro Señor Jesucristo con nuestro corazón que le invitemos si tú quieres aceptar el amor que Dios te está regalando hermano te pido que cierres tus ojos cierras tus ojos hermano y te levantes el paciente por favor levántense el paciente por favor los servidores van a pasar y van a ir moviendo las sillas pero ahí queremos hacer una rueda algo algo muy diferente si si ustedes también pueden ir retirando sus sillas muchas gracias y mientras lo están haciendo bueno pues a la misma vez sigan invitando al Señor Jesucristo a sus vidas moviéndose sillas y diciéndole Señor ayuda a mi Padre ayúdame en este momento Señor ayúdame mi Señor Jesucristo ayúdame Señor no sabes orar pues como te dije hermano nomás dile Señor ven piedad de mí Señor a cada que des peruite campesino Señor esa humilde persona que hoy está aquí andando en presencia Padre cierren sus ojos hermano cierren sus ojos tengan esa comunicación con Dios no se distraigan cierren sus ojos y pidan pidan que venga el Espíritu Santo ese amor de nuestro Señor Jesucristo ok por favor no queremos a nadie que se quede atrás escondido pasen al frente vengan su pacán frente si quieren así todo ven 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 cubo por favor por favor todos así por favor que nadie se quede atrás no le hace que estén muy juntos que se hagan la línea así larga no le hace hasta allá ¿sí? que vamos a todos así bien bien está en la frente bien 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 Señor Dios Cristo Padre en este momento Señor yo te pide y quiero pedir Señor por cada uno de los que están aquí Señor porque vengas Padre Santo vengo con tu Espíritu Santo Señor ven a sanar esas heridas Señor Jesús ven Señor Jesús que te reconozcan Señor como el único amor en sus vidas Señor ven Espíritu Santo ven Señor ven porque tú me amas habla con él el crema de vos pidele perdón porque ellos que te han dejado de él porque tú me amas pidele perdón hermano por todo que yo te acento me fortaleces me fortaleces me fortaleces me fortaleces me fortaleces me fortaleces que tú me amas que tú me amas déjame de los fueros y de tu poder Señor si prestas conmigo que me olvide de ti empiezas a sanar Señor tú me eres de ti y yo sería Señor porque tú me amas llenas de paz de tranquilidad de tu misericordia porque tú me amas tú rompes los vientos y te empiezas cuando sufres por mí es que tanto me amas y te abrazó el oído y dándome un beso a la vida y te abrazó el oído 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 én Army y te abrazó el oído y te abrazó el oído y te abrazó el oído Y en este momento, regresamos todos, y en este momento, regresamos todos, y en este momento, y en este momento, regresamos todos, y en este momento, regresamos todos, y en este momento, y en este momento, regresamos todos, 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 ¡Gracias! 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 Ese amor que nadie me dio, Señor Yo solamente he recibido desprecios Yo solamente he recibido odio Yo solamente he recibido malas palabras Yo solamente he recibido maldiciones, Señor Nadie, nadie me ha abandonado de verdad, Señor Hoy estoy aquí, Señor, pidiéndote que tú eres ese amor Ese amor del que tú me has hablado hoy Ese amor del que tú me has dicho que me amas, Señor Háblame de ese amor Llévame de ese amor, Jesús, que necesito en mi vida Ese amor que a veces ando buscando en otros lugares Ese amor que actually ando buscando en el dinero Ese amor que actually ando buscando en las cervezas del vicio Ese amor que actually ando buscando en la maldad Ese amor que eigentlich ando buscando en las cosas de este mundo Yo me llamo con tu amor, Señor, en esta mañana Ese amor que mi papá no me dio Ese amor que mi papá no me supo amar Ese cariño que nadie me dio, Señor Ese abrazo Ese abrazo que nadie me dio, me lo tuvo en esta mañana Esas palabras de lento Yo solamente recibí palabras que me ofendían Yo solamente recibí palabras ofensivas Palabras que me hacían sentir mal Pero hoy tú me dices que me amas Hoy tú me dices que me quieres Hoy tú me dices que estás conmigo Hoy tú me dices que pase lo que pase Nunca me abandonarás Hoy tú me das ese amor, Señor Ese amor que yo estaba buscando en otras personas Pero ahora sí que ese amor solamente tú me lo puedes dar Ese amor solo tú me lo puedes dar, Señor Ese amor que llena el corazón Ese amor que llena hasta lo más profundo de mi alma Ese amor que no voy a encontrar en la cerveza, en la droga Ese amor que no voy a encontrar en mis amigos, en mis amigas Ese amor es la necesidad de sentirme amado De sentirme importante Es la necesidad de sentirme que otros me quieren Es la necesidad de sentir que otros les importo Hoy tú me dices que para ti si te importo Hoy tú me dices que para ti si valgo, Señor Que para ti valgo más que un día más Que para ti valgo más que oro Hoy tú me dices, Señor, que para ti valgo mucho más que todo el mundo Que tú me creaste con tus manos preciosas Y aunque otros me humillen Aunque otros me desprecien Aunque otros me den su espalda Tú me das tu amor Aunque otros me odien Aunque otros me pisorguen Tú me abrazas Tú me levantas con tu mano de padre Hoy dame ese amor, Jesús Ese amor que solo tú me puedes dar, Señor Ese amor que solo tú me dices Oh, Señor, aquí estoy Te abro mi corazón, Jesús Para que entre, Señor Entre lo más profundo de mi ser Entre lo más profundo de mi alma Entre lo más profundo de mi cárcel A ver Sáqueme, Señor Ese amor que dame medio, dámelo tú hoy Oh, Señor, aquí estoy Oh, Señor Oh, Jesús Hijo de David Tengo pasión de mí Oh, Jesús Hijo de David Tengo pasión de mí Dame, 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 dame ¡Gracias! 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 Vamos a cantar con tus ojos de pasión Diga Señor, dame, dame de amor Dame, dame, dame Dame de amor Necesito que tú eres Mi pobre corazón Dame, dame, dame Dame de amor Necesito que tú eres Mi Señor, dame de amor Dame, dame Dame de amor Dame de amor Necesito que tú eres Mi pobre corazón Dame, dame, dame Dame de amor Necesito que tú eres Mi Señor, dame, dame de amor Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame 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 Dame, 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 dame ¡Gracias por ver el video! 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 hoy se ha tirado Te doy gracias Jesús por haberme encontrado por haberme salvado Te doy gracias Jesús Hoy Jesús es mi vida el mundo de mi vida y no hay ser que ruego que brinda y no brinda Te doy gracias Jesús por haberme encontrado por haberme salvado